Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer y como cada fin de semana les traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de los videojuegos Vamos a ver que nos ha dejado esta semana en cuanto a noticias, como ya saben no doy noticias clickbait, no doy noticias estúpida Lo mío es informar, cdm de 10 a 15 minutos dependiendo realmente como esté esta semana, si cargada o vacía de noticias Todo depende locones, pero antes de todo, vamos al mambo, vamos allá Muy bien vamos a empezar con las noticias más calientes y más interesantes Y tenemos que WTF, locones parece que Sony Playstation 4 va a tener sus amigos Si locones como lo oyen, pues bien esta compañía Totaku realmente las hará estas figuras y serán vendidas solamente en esta tienda de game No se si solamente es en España, pero ya Sony tiene sus amigos, ahí estarán viendo realmente las imágenes Tenemos a Little Big Planet, tenemos Willow Pau, tenemos Crash Bandicoot, Taken 7, Bloodborne y Parapara Rapper No será realmente, es un nombre medio raro Pero lo que necesariamente me sorprende, ¿saben por qué? Cuando he visto los comentarios sobre esta noticia Adivinen que estaban haciendo muchos usuarios que criticaban los amigos de Nintendo Estaba leyendo los comentarios, como ya saben me encanta leer comentarios, me encanta navegar en páginas Para así realmente me gusta ver qué piensa cada quien, realmente Y en los comentarios encontraba este tipo de cosas como ¡Wow! Quiero el de Crash Bandicoot, quiero el de Little Big Planet Y esos usuarios, la gran mayoría criticaban a muerte a los amigos de Wii U Entonces tú te quedas como, what the fuck? Realmente tienen doble rasero, doble caras Son usuarios que critican todo lo de otra compañía Pero cuando su compañía hace lo mismo ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Quiero comprar este! ¡Quiero comprar lo otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero el de Netandrey! ¡Quiero el de Kratos! Entonces criticas los amigos de Nintendo Y alabas lo de Sony porque es de Sony Eso es lo que digo locones Usuarios etiqueta No ven más allá Solamente ven todo lo que hace su compañía Por ejemplo, un ejemplo Si Sony lanza su Switch Me imagino los comentarios de muchos Sony Mejor dicho, de muchos usuarios etiqueta Diciendo ¡Por fin jugaré en el baño! ¡Jugaré en el tren! En el bus Jugaré cuando voy de camino No sé Al dentista Al médico ¡Oh! ¡Qué felicidad! Voy a jugar un Charter God of War 4 En la calle, donde quiera Entonces critican el Switch Es lo que yo digo Pues bien locones Ahí tienen Ya tienen sus propios Amiibos Pero son de Totaku Por eso uno no puede escupir para arriba Porque la saliva te puede caer en la cara Pues bien, vamos con la siguiente noticia Muy bien, vamos con esta noticia Y es sobre Destiny 2 Y Bungie Se recuerdan que dio una noticia Que ellos dijeron que El jueves Este jueves Que pasó el 17 Iban a hablar con la comunidad Pues bien ¿Saben cuando uno A alguien le manda un mensaje En WhatsApp? El que manda el mensaje Es la comunidad Por ejemplo Bungie Lo vio Lo dejó en visto Y realmente no hizo nada No le respondió A la comunidad Como ellos dijeron La verdad Y los usuarios Realmente No ven transparente A Bungie Quieren cambios La verdad En el videojuego Quieren que Haya mejoría Pero este videojuego La verdad Es una trampa De micropagos Microtransacciones DLC Pase de temporada Todo lo que usted Le quiera poner Este videojuego Tiene toda La basura Que tiene hoy en día El mundo De los videojuegos Y Bungie Sigue realmente Pasando De la comunidad No entiendo Como hay gente Que lo juega Salgan de ese videojuego O váyanse Para el Outbreakers El Outbreakers Necesita jugadores Váyanse para allá Y dejen Destiny Este videojuego Debería estar Como está El Outbreakers Hoy en día Vacío ¿Por qué locones? Porque esta gente Se está burlando De la comunidad No va a arriesgar Algo que le está Dando ganancia Si esto afecta Su economía No van a Desbaratar Lo que ya tienen Como la estructura Del videojuego Que realmente Es para sacar dinero Y Bungie Sigue pasando Locones Se sigue burlando Y los usuarios Ahí como Masoquista Bungie Por favor Respóndenos A los casos Por favor Bungie Locones Es la verdad Es que Hoy en día Los jugadores No saben Cómo poner En su puesto A estas compañías Pues bien Ahí lo tienen Bungie Se sigue burlando Realmente De la comunidad Diciendo que Iba a hablar Y la verdad No habló nada Vamos con La siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Y es que Bandai Nanko Ha anunciado Un nuevo Dragon Ball Se llama Dragon Ball Z S Skipper Paras Para PC Solamente Estará Disponible Para Japón Hasta ahora Será Un free to play Tendrá Combates 4 contra 4 Será como En dos dimensiones Y la idea Es que Tienes como Tu ciudad Y tendrás Que defenderlas Y tendrás Que defenderla De atacantes Y la verdad No sé Cuando escuchas Esto Hasta que no Veas un video No sabes A que va Todo esto Solamente Hay una foto Que la publicó Vijun Esta revista Japonesa Pero ahí se puede ver Como el mapa Se puede ver Como las Batallas En dos dimensiones Pero hay que Como quien dice Tirarle una mirada A este videojuego A este nuevo Dragon Ball Z Que será Free to play Otra cosa Que tengo que Mencionarlo Con es Es que tendrá Microtransacciones Y seguro Va a tener Muchas microtransacciones Ya que Es free to play Por lo menos Se entiende ahí Pero espero Que no sea Muy pay to win O que la verdad Uno tenga que Depender de las Microtransacciones Para poder Conseguir todo Pues bien Vamos con la Siguiente noticia Muy bien Vamos con esta noticia Y es que El Battlegrounds Ya realmente Ha baneado A más de Cien mil Tramposos La verdad He estado jugando No Realmente No he estado Grabando No he estado Haciendo Un gameplay Y la verdad Me he encontrado Con tramposos Una vez Estaba disparándole De un edificio A un sujeto Y realmente Todo el que ha jugado Battlegrounds Sabe que Cuando te disparan Y está En campo abierto Es muy difícil Saber de que lado Te están disparando Y el sujeto Ya saben Cuando te mata Le puedes dar A ver Como te mataron Como la repetición Y el sujeto Siente los disparos Y apunta De una manera Que me apuntó Automáticamente Yo en un edificio Que no se veía Estaba bien oscuro Y me apuntó Directamente Y me mató Y luego que me mató Siguió apuntando Y apuntó A otro Así como que Cuando me mató A mí El autoapunte Apuntó a otro Y yo me quedé What the fuck Realmente Lo que hice Fue denunciarlo La verdad Porque es un tramposo Me he encontrado Con muchos tramposos También había otro Estaba bajando Una colina Y él se desmontó Del vehículo Y como que Apuntó directamente Hacia la colina Como que iba Hacia abajo Y él De repente Va apuntando Y cuando Subo un poquito La colina Ve que subo Y me dispara Realmente Como sabía Que iba a subir La colina Si realmente No me veía También Que hice Los reportes Y la verdad Que esto daña El videojuego Cuando hay tramposos Se daña El videojuego Es que cualquiera Lo gana Con trampa Y todos Estos tramposos La gran mayoría Son de China Los chinos Cheto Todo el que ha visto Un gameplay Mio sabe que Digo mucho Esta palabra Los chinos Cheto Porque son tramposos También hay de todos Los países Pero más chino Y esto realmente Daña el videojuego Lo convierte En una Porquería Tu tener que estar Liriando con tramposos Hasta China Realmente Esta cazando Los tramposos Esto es increíble Los monos En China Se atrapa Estos sujetos La verdad Y es increíble Caen preso Por hacer trampa En el battleground Dios mio Pero bien Es bueno Realmente Que eliminen A todas Estas ratas Que realmente Lo que hacen Es dañar La experiencia Vamos con el siguiente Videojuego Muy bien Vamos con esta noticia Y es que 50 Cent Yeah 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 Si si What's up What's up What's up What's up Yeah 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 Ya saben No soy bueno Para esto Lo con eso Pues bien 50 Cent El rapero americano Ha dicho que tiene ideas Para un nuevo videojuego Realmente no Realmente ha dicho Que está desarrollando Algo para la TV Que tiene como que ver Con superhéroes Y mutantes Wow Superhéroes Y mutantes Que idea Más brillante Y muy original Pues bien Y dice que esto Se podría llevar A un videojuego Si se recuerdan Los dos videojuegos De 50 Cent La verdad Eran mediocres Eran malísimo Para Playstation 2 Si mal no recuerdo Era una burla Tenían más burla La cámara Era muy mala El gameplay Era malo Todo era malo De este videojuego Y el dice Que tiene ideas Realmente sigue En lo tuyo Ficticen Porque ni en la música Últimamente te va bien Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con esta última noticia Para terminar Las noticias semanales Esta semana Ha estado un poco floja Hay muchas noticias Pero son de venta Ya saben que el Nintendo Switch Arrasó en Alemania Que arrasó en Canadá Que le pasó a Wii U en Portugal Todos los lugares Ya saben Está acabando esta consola Y no voy a hablar de lo mismo Pues bien Vamos a centrarnos En esta noticia Que me parece interesante Aunque es un rumor Pero según estos rumores Samsung ya empieza a trabajar En las memorias De Playstation 5 La GDDR6 Ya saben que tiene La Playstation 4 Lo que es La GDDR5 Sería la 6 Pues bien Según fuentes Según rumores Se dice que ya Está trabajando Samsung Para lo que llevará La memoria La Playstation 5 Según estas memorias Tendrían un mayor Ancho de banda Y mayor eficiencia Energética Todavía no se sabe Nada Simplemente son rumores Pero cuando el río suena Es porque Agua trae locones Y vamos a ver Realmente si Playstation 5 Podrá mover Los videojuegos A 8K Porque imagínense Si Playstation 4 Pro Su campaña publicitaria Era 4K 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 Imagino que no Vendrían con lo mismo Vendrían con 8K O con 6K Para ya saben Vender El humo Para vender Todo esto Pero vamos a ver Son rumores Pues bien Ahí lo tienen Según rumores Samsung Podría estar Fabricando Las memorias Que llevarían Playstation 5 Pues bien Si te gusta Mi canal Y te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quité a que A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau